Ahora, si usted dice que cristianos estén demoniados, algo pasó en su vida, porque el Espíritu Santo que habita en ti como templo no puede estar simultáneamente viviendo el diablo y un demonio y Jesucristo y el Espíritu Santo en tu casa. No, pues la palabra no debe de ser bautizado, todavía no está dejando las cosas que tiene que dejar. Pero sí deben haber de nosotros, ¿verdad? Esa disposición de que realmente queremos servirle a Dios con todas las condiciones incluidas. Es decir, no le voy a servir a media. No es que yo me voy a bautizar y voy a dejar, digamos, una mano fuera para hacer lo que yo quiera, no. Sí pasa con la opresión, eso sí, porque la opresión tiene que ver con actividades que riñen con Dios y que usted no se arrepienta.